Sí señor, de corazón, me importa un juego la segunda división, vamos campeón. Y aunque descendamos, me da igual, yo voy a estar, sé que en primera volveremos a jugar, ya lo verás. Sí señor, de corazón, me importa un juego la segunda división, vamos campeón. Y aunque descendamos, me da igual, yo voy a estar, sé que en primera volveremos a jugar, ya lo verás.